Se avecinan alzas en la gasolina aquí en Colombia, bueno en los combustibles en general y es que estamos cagados y en el agua lejos con este gobierno de Petro que se le metió a la gente por los ojos con sus ideas populistas con tanta demagogia y tanta mierda que habló este señor en campaña con todas esas estrategias que hizo el año pasado cuando se incendió el país con la protesta social, el presidente de la CUT, ese viejo calvo gran doble hijueputa que para ese tiempo salía por lo de la reforma y ahí si salían los noticieros este hijuemadre convocando a marchas, convocando a destrucción, a incendiar el país y hoy por hoy no lo vemos por ningún lado con todo esto de también otra reforma tributaria más invasiva que la que está proponiendo el gobierno de este señor Petro este gobierno borrachín pues nada señores, se avecinan grandes alzas en los combustibles porque según estos gobiernos, pues estos combustibles están financiados o sea, están subsidiados por el estado y que el estado está descapitalizado para seguir, digamoslo así, dando estos subsidios para los combustibles y bueno, mucha gente pensará, hombre, yo no tengo carro ni moto a mí, ¿en qué me afecta esa mierda que suba la gasolina? eso que el que tiene carro que se lo llevó el hijueputa, pues que lo venda pues no, para nada, les voy a decir al incrementarse el precio de la CPM, de la gasolina, de los combustibles en general pues obviamente va a subir la canasta familiar lo que tú te comes a diario, el arrocito, los frijolitos, si es que puedes comer frijoles las lentejitas, todo eso va a subir de precio te tengo esa mala noticia además los pasajes, porque bueno, tú no tendrás moto tú no tendrás carro y pensarás que, no, el que tenga carro, pues que se lo llevo el hijo de madre pero tú debes de andar entonces en transporte público montarte en una buceta para desplazarte, no sé, a algún lado a tu trabajo si es que trabajas o a tu estudio si es que estudias o a hacerle visita a tu novio o a tu novia pues ese pasaje te va a valer muchísimo más pues esa es la mala noticia que te tengo para que no sigas pensando en que, no, es que tú no tienes carro que tú no tienes moto y que entonces eso a ti no te afecta nos va a afectar a todos a la gente de a pie a la gente que tenga su transporte a la gente que tenga su trabajo a la gente que no tenga trabajo a la gente que se compre cualquier medida librita de arroz para poder hacer el almuercito en la casa mejor dicho, nos vamos a fregar todos ahí está entonces este gobierno de este señor que apenas arranca impulsando reformas tributarias alzas a los combustibles y de todo eso todas esas ideas populistas de las que habló que la universidad gratis que subsidios para las personas desempleadas pues nada antes va a acabar con el subsidio este que dan el ingreso solidario por ahí ya el hombre está con la idea de terminar eso porque según él el estado está descapitalizado bueno pues nada esa es la cuestión de estos gobiernos no importa quien gane quien pierda la mierda va a seguir comiéndosela el pueblo la gente de a pie como tú como yo para que no sigamos con ideas pendejas de sacar la cara por un gobierno que a la final no le valemos ni mierda no le valemos ni cinco centavos estas personas que todo lo justifican en el gobierno pasado estábamos mal no voy a decir que estábamos bien venimos mal desde hace cantidad de años eso no es nuevo ni es cosa solamente de Uribe es desde hace mucho tiempo atrás que venimos pero mal de mal en peor pero es que ahora si estamos llevados entonces no sigamos justificando a este grandísimo gran doble hijo de tantas gobierno de Petro que no que te va a subir el salchichón que para que coma saludable entonces si eso fuera así si en verdad este señor o esta gente pensaran en que la gente comiéramos saludable y grabar pues estos alimentos estas bebidas azucaradas y estos embutidos con más impuestos pues entonces lo ideal y lo realmente justo fuera que le bajaran el precio a los alimentos hombre al pescado al pollo al huevo a la canasta familiar a la carne a todo esto entonces el caviar debería de ponerse barato ¿para qué? para que tú puedas comer caviar para que podamos comer caviar para que podamos comer sushi podemos alimentarnos bien pero no el hijueputa escuda todo esto de que no que es que los embutidos le hacen mal en la salud a la gente hay que mantener gente enferma sale muy caro para el estado entonces bueno listo que le ponga o que grabe con más impuestos todo esto todas estas bebidas azucaradas todo lo que viene siendo mecato refrescos que es lo que la gente como tú o como yo comemos yo no veo al hijo de madre presidente de Petro por allá comiéndose mil de salchichón en cambio tú y yo muchas veces si tenemos que comer eso para despistar otro tipo de alimentos que se nos salen del presupuesto entonces como les digo lo ideal sería entonces que si eso es por salud le bajaran el precio hicieran reformas para que los alimentos que si son saludables bajaran su precio pero no antes están es incrementando los precios o sea esa carestía tan berraca este costo de vida tan alto como está hoy en día tanta inflación y antes le van a subir el precio a los combustibles para que todo suba mucho más para que la inflación sea todavía más alta para que la canasta familiar suba mucho más su precio entonces hombre metámosle cumen a la cosa pensemos y dejemos de estar justificando las maricadas de este viejo gran doble hijo de puta que al final lo que quiere es que todos aguantemos hambre gracias por ver nos vemos en un próximo video y a comentar por favor